La gloria que alejamos La gloria que alejamos Y cómo sería quemada a manos de los babilonios Qué tristeza saber que el pueblo una vez escogido por Dios Para llevar luz sería destruido y llevado al exilio Durante toda la historia el Señor protegió a su pueblo Lo hizo prosperar Pero ellos habían dado la espalda a su creador y sustentador Y desde el versículo 18 en adelante Encontramos lo que menos queríamos que pasara La gloria de Dios comienza a abandonar el templo y la ciudad Parece ser que es Dios quien se aleja Quien le da la espalda a su pueblo Pero en realidad fue el pueblo que eligió Con sus actos de maldad Darle la espalda a Dios Y está echando a Dios de su ciudad Muchas veces nosotros también Podemos darle la espalda a Dios Pensamos y nos enojamos Sugiriendo que Dios nos ha abandonado Que está lejos, distante, que no existe, que no nos ama Cuando en realidad somos nosotros Con nuestras palabras, pensamientos, sentimientos, acciones Que estamos invitando al Señor a salir de nuestra vida De nuestra mente, de nuestro corazón Cuando dejamos de lado la oración, el estudio de la palabra La misión de dar lugar a actividades Que lo único que hace es separarnos de Dios Traernos emociones y sentimientos efímeros Cuando Dios nos puede traer paz y felicidades eternas Quiero invitarte a que no expulsemos a Dios de nuestra vida En realidad, que lo invitemos Y que mantengamos una conexión viva y permanente con Él Que podamos seguir siendo bendecidos con su presencia Y con su actuación en nuestras vidas Vamos a orar Querido Dios, perdónanos porque tantas veces En voz alta o en silencio Te expulsamos de nuestra vida Perdónanos Señor Y ayúdanos a aprender de estas experiencias De los días de Ezequiel Para que lejos de rechazarte Te recibamos Permitamos que estés presente y actuante Todos los días, en todo momento y en todo lugar A través de tu palabra Escuchar tus indicaciones Y seguirlas Movernos en tu presencia Felizmente, fielmente Victoriosamente Bendice a todos Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias Un abrazo Hasta mañana Si Dios quiere Bendice a todos 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 Bendice a todos